Angelitos, eso es lo que me gusta más ¿Qué más me gusta? Bueno, te puedo decir dos Borracho pero con flores y La muerte La canción preferida No sé cuál es su canción preferida pero él siempre me cantaba ¿Dónde estás corazón? Siempre me cantaba esa canción Eso sí me acuerdo Yo creo que de su primera época Pelusa es una canción que todavía vengo cantando para mí, nunca la grabé nunca la canté en público, nunca nada Es la historia de un perrito callejero que vive en los aguanes y cuenta un poco él la historia de ese perrito La canción preferida de José La canción que me duele mucho y que me emociona mucho es la última canción que él escribió que es La muerte La muerte la escribió el mismo día 11 de septiembre de 1982 cuando murió nuestra hija Emiliana El dolor fue tan grande y el dolor fue tan grande que no lo hablamos tampoco me mostró la canción y me acuerdo que un día no me acuerdo dónde en una sala inmensa cantó la canción la muerte y estaba dolorida, impresionada y recién después de la muerte de José me enteré cuando y cómo lo escribió fue la misma noche de la muerte de ella el 11 de septiembre de 1982 y vivíamos en un pueblito cerca de EFA 70 kilómetros de Pozlán un pueblo muy mágico es el pueblo donde se casó Che Guevara una de sus casamientos y entonces después me enteré cuando vi la grabación de un recital que él dio en abril 2010 o sea unos meses antes de morir de un precioso concierto de dos horas y media que se llama Las historias de mis canciones y ahí explicó y bueno de la mayoría de las canciones yo lo sabía cambió un poco las cosas él escribió una canción Johanna que es mi nombre oficial cuando estaba enojada conmigo y ahí cambió la historia bueno eso no importa pero donde escribió la muerte yo no tenía idea pero es muy raro ¿no? que uno no se atreva a preguntar a la persona con quien vivió tantos años bueno ¿cómo fue? el dolor era demasiado grande y es preciosa la canción La muerte y a él le costaba mucho cantarla últimamente yo lo recuerdo a José como una persona muy cordial muy intenso muy hospitalario y muy caluroso muy caluroso sí un personaje eso sí cuando entraba vivió un tiempo con Anke en mi casa en mi piso en Uhtersetwaardstrat y claro que era bastante presente sí es un hombre muy simpático le he amado siempre mucho todo eso de alguna manera José era tímido a su manera cuando estaba en el escenario no y él alguna vez dijo que se tomaba un par de copas antes de subir por el temor o no era temor en realidad sino la timidez de estar frente al público que podía ser un par de docenas a a miles de personas ¿no? como cuando volvió a Montevideo que llenó todo un estadio entonces por un lado tenía esa timidez por otro era muy solidario nunca pidió cobrar por un acto de solidaridad durante los años de exilio de alguna manera podía separar en algunos casos cobrar por una actuación pero sobre todo después que se terminó el exilio que volvió la democracia de alguna manera al Uruguay pero antes donde se le llamaba él estaba ¿no? bueno triste seguro que no que no era una persona que expresaba mucha tristeza alegre muy alegre con amigos pero podía estar solo muy bien también le gustaba pasar bastante tiempo solo escribiendo y no triste no alegre y tranquilo igual cuando estaba en Uruguay era como era más activo y cuando está con gente como que habla mucho pero en Holanda muchas veces pasaba mucho tiempo solo muy tranquilo de cerca nadie es perfecto es un dicho bastante conocido mi viejo dentro de la casa era un tipo bastante taciturno tranquilo abocado a sus cosas ¿no? le interesaba poco el mundo de afuera en ese sentido cuando estaba dentro de la casa pero afuera con sus amigos era un tipo sumamente alegre dicharachero contaba chistes todo el tiempo era era muy buen amigo era mejor amigo que familiar pero bueno eso debe pasar en todo lado lo que siempre me llamó la atención es que nunca se deprimió le podía pasar las cosas más difíciles siempre seguía adelante siempre estaba muy positivo no se dejó achicar por nada yo lo recuerdo como una persona con proyectos y era adelante y no dejarse achicar por las cosas que le pasaban una persona feliz se preocupaba bueno de su carrera de cantante pero también sobre todo de sus de su de Anke y de sus hijos y nietos y siempre cuando trabajaba trabajaba de verdad y en el tiempo que yo la conocí escribía todavía canciones y se retiraba y se metía a escribir y cantaba lo que había escrito y lo hacía también en la casa en a veces delante de Anke y de mí éramos el público y así practicaba lo que quería cantar yo recuerdo muy bien los mariachis cantaba mariachis delante de nosotros en la casa de ellos en Groningen era muy especial sus principales preocupaciones José felizmente para la humanidad estaba ocupado de sí mismo sin olvidarse de la existencia de todos los demás nunca nunca se le ocurrió solucionar los problemas del mundo se ocupaba por ejemplo en alguna ocasión dijo que él vivía en un barrio del tercer mundo cuando estaba en Holanda ¿verdad? ¿por qué? porque aquí estaba completamente al margen de la sociedad holandesa él iba mucho a la escuela aquí durante todos los años que estuvo en Holanda fue a la escuela a aprender holandés y repetía todos los años como esos muchachos que aunque siendo inteligentes vuelven a repetir el año repetir el año ¿no? y mientras tanto pensaba en su próximo retorno al Uruguay cómo organizar su gira escribir nuevas versiones de sus temas escribir nuevos temas de alguna forma siempre ocupado de sí mismo pero desde desde los amigos del bar desde los amigos del barrio nunca dejó de recordar a sus amigos les cantan sus canciones aparecen en todas sus canciones aparecen los amigos si no están escritos en la canción él los nombra en una actuación en vivo no entonces no nunca quiso solucionar los problemas del mundo sino que lo solucionaba en sí mismo digamos bueno yo lo que más me acuerdo son los últimos años por supuesto bueno primero cuando estaba en Holanda éramos nosotros que era hombre de casa ¿no? y tal limpiaba nos llevaba a la escuela todo eso después en Uruguay con su música lo que era muy importante para él que nunca lo pudo hacer es un proyecto que tenía era como enseñándole y cantando a todos los niños de las escuelas públicas de Uruguay que por eso tuvo mucha mucha pasión y tuvo un par de años trabajando en eso con otros músicos y más bien que sus canciones iba a ser realmente enseñarle sobre Uruguay y la naturaleza y todo lo que había ahí eso fue muy importante para él y bueno su último proyecto la historia de mis canciones también fue muy importante para él como finalmente explicar la historia detrás de todas sus canciones bueno yo creo que le preocupaba su carrera ¿no? ante todo él fue un tipo que toda la vida estuvo preocupado por su carrera estuvo este estuvo trabajando para su carrera y creo que yo creo que lo más importante para él era su carrera y su obra él tenía siempre muchos proyectos y hasta el último momento bueno él no pensaba morir él estaba en plena actividad y uno de sus proyectos era plan sebal o sebal canta y él estaba juntando fondos y estaba escribiendo material y era presentar sus canciones pero también canciones de otra gente otras cantantes uruguayos a 150.000 chiquilines niños de la enseñanza primaria de la enseñanza pública y me acuerdo que me contaba que cuando él era pequeño que un día llegó a su escuela en Juan la Casa a Tawalpa Yupanqui el cantante argentino y él estaba tan maravillado y lo que pasaba siempre con José que muchas veces tocaba en la puerta en nuestra casa en Uruguay y venía un abuelo o no sé con un niño este es el cantor este es el escritor de chiquillada de pantalón cortito entonces los niños le gustaba verlo entonces él con el recuerdo que le gustaba tanto ver a Tawalpa Yupanqui pensaba bueno voy a hacer esto entonces era un proyecto muy muy ambicioso que gustaba mucho dinero y ya había juntado los fondos de la Universidad Católica de 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 que tenía este talento de juntar a a diferentes músicos en un conjunto grande y él hacía el papel muy modesto porque cantaba y su canción y daba a otros músicos la posibilidad la oportunidad de 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 actuar también era un un cantante modesto digo yo no puedo juzgarlo musicalmente ¿no? me encanta su música pero es música popular uruguaya entonces el candombe la murga la chamarra son 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 cosas que no sé una vez fuimos con José y otro amigo a ver a como se llama el gran guitarrista uruguayo Abel ya me voy a acordar del nombre gran compositor clásico y cuando lo fuimos a ver aquí en el en el conserje nos dice carlevaro que así se llama el famoso sabalero ¿no? y carlevaro es reconocido en todo el mundo iba gente de todo el mundo a estudiar música con él guitarra ¿no? José se reía y del punto de vista musical no lo puedo juzgar no tengo idea pero del punto de vista de transmitir el sentimiento en sus canciones y en la forma en que lo hacía es realmente para mí insuperable ¿no? es de de los de los cantantes de música popular uruguaya realmente el mejor hay otros exponentes grandes exponentes Rada con su candombe Jaime Ross Zita Rosa otro grande de la música popular pero como llegar sin ideología ninguna al pueblo en general a todos escribirle a los muchachos de 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 la barra de la esquina a los muchachos de la fábrica a los trabajadores al barrio al cordón de la vereda ¿no? eso los textos de José son maravillosos realmente y y su forma de hacerlo llegar bueno él me dijo en realidad él me dijo no no soy tan buen cantor o guitarrista pero lo que hacía es escribir historias me parece que eso lo hacía mejor que nada bueno mi padre no era cantante en realidad él cantaba sus canciones era un cantautor yo puedo decir lo mismo de mí yo no soy cantante canto mis canciones y canto algunas canciones de otros laburando y porque bueno la necesidad manda pero mi viejo lo que tenía un fuerte muy grande era en en llegarle a la gente en su interpretación más allá de que él no fuera cantante que no tuviera una voz de cantante de una voz muy profunda de una forma muy acertada de decir las cosas y muchas veces de cantarlas también obviamente con una cierta melodía entonces dichas con una cierta melodía lo que se podría decir sobre las cosas que él escribió sobre su obra yo creo que no hay no hay no hay duda o sea ahí está su fuerte pero también la forma de transmitirla fue una parte muy muy fuerte de su de su ser artístico o sea porque más allá de que las cosas que escribió eran sumamente simples pero sumamente profundas y que a la gente le llegaba muchísimo la forma que él tenía de decirlo de transmitirlo era única yo creo yo creo yo creo que en primer lugar es un escritor he traducido he traducido muchas de sus canciones que es muy difícil tiene un lenguaje muy rico muy metafórico y yo creo que es un gran poeta un gran escritor y también bueno tenía sus canciones exactamente 55 canciones registradas en agar digamos los derechos de autor pero también escribía otras cosas por ejemplo la historia de mis canciones empezaba todo con una introducción muy poética también y tenía otros proyectos con textos escritos sobre su padre era muy 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 inventivo muy creativo no 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 hablábamos más de sus viajes y sobre todo de su amor por Anke me decía cuando entró en mi casa Anke es mi gran amor y para ella yo dedico toda mi vida a ella dedico toda mi vida y efectivamente hasta su muerte la había amado la había amado mucho si José era extremadamente reservado la forma de mostrarse más bien era con con sus actos de pronto cuando yo llevaba a mi hija a la escuela él me citaba en la puerta de la escuela de sus hijos él los llevaba a los hijos a la escuela cuando estaba aquí en Holanda ¿verdad? y si no me invitaba a cenar pero cuando me invitaba a cenar era una fiesta realmente ¿no? invitaba a un amigo a cenar no a mí a mí a todos los amigos y si no y si no después de pasar toda una noche conversando de sus vivencias de sus amigos él hablaba mucho de sus amigos y siempre muy muy bien y cuando alguno metía la pata él contaba la anécdota de ese error con risa con humor ¿no? como diciendo es amigo y lo perdonamos pero y después de sus vivencias como era tan reservado por ejemplo en la canción La Muerte que es es de las más sentidas de él él cuenta mucho de su historia personal allí de las pérdidas que sufrió dentro de la familia y si no en otras cuenta de su barrio entonces él explicaba esas cosas y me decía por ejemplo que admiraba a Bruce Springsteen ¿no? el esa estrella del rock ¿por qué? dice porque hay una cosa que a mí me une a él y es que eligió no ir a Vietnam y no ir a la fábrica agarró la guitarra y se puso a cantar dice y en mi barrio en mi pueblo había gente que tocaba mejor la guitarra que yo y que cantaba mejor que yo él sabía que su voz era limitada entonces explotaba el sentimiento para llegar a la gente dice pero eligieron la seguridad y no la aventura y es eso lo que se recuerda de José su vida azarosa con altos y bajos en un momento no se sabía dónde estaba si había muerto no en esa canción que cuando entré estaba escuchando dicen que está aquí dicen que está allá ¿no? que no es de él la letra en un momento no se sabía pero esa canción llegó editada por cantada por Jaime Ros que es el autor y aparece en el disco José cantando pero como era en la dictadura y estaba prohibido aparece con otro nombre ¿no? entonces el que escuchaba atentamente dice ¡ah! está ahí ¿no? y entonces él más que contar su vida sufría mucho cuando contaba por ejemplo algunos episodios en México o cuando falleció su hermano mayor siendo él muy 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 jovencito pero también contaba por ejemplo la alegría del padre de José cuando lo fue a ver a cantar por primera vez en un teatro importante en el Sodre en Montevideo y él lo cuenta no sé si en Cuentamusa o en la Casa Encantada en Cuentamusa creo dice mi padre de traje y de zapatos andaba siempre de alpargatas ¿no? y eran esas las cosas que nos contaba de su vida y también sus metidas de pata como que una vez le iban a cumpleaños del hijo de un amigo y cuando se están bajando del coche para entrar a la casa José agarra un paquete y era un traje de indio y se lo regala al niño que era un regalo del padre a su hijo ¿no? y después el padre se quedó diciéndole toda la vida al nenito yo te regalé y el hijo le dice no, no fue José que me lo regaló bueno conmigo no hablo mucho de su pasado también se murió cuando yo tenía 20 años y seguro que con más tiempo hubiera salido más pero bueno no pasó por otro lado también siento que no es una persona que vivía tanto en el pasado en ese sentido por lo menos sentimentalmente era muy de mirar el futuro y ser optimista sí sí totalmente bueno en la primera parte de la pregunta sí, sí hemos conversado sobre sobre su periplo este desde que sale de Uruguay hasta que llega nuevamente a Uruguay porque en realidad fue como un círculo la cosa si bien él después termina viviendo residiendo en Holanda oficialmente la vuelta al Uruguay fue como como un círculo que se cerró este sale de Uruguay se va a Argentina de ahí lo contratan en España se va para España en España lo echan de España en la época de Franco se asila en Francia y después conoce a a la madre de sus últimos hijos este que es holandesa y bueno y vienen a vivir acá coincidencia que nosotros también como hijos mayores con su ex mujer venimos también a Holanda coincidimos acá en el año 80 fue pura coincidencia realmente este sí me contó muchas cosas es más hubieron cosas muy lindas yo me acuerdo cuando yo tenía creo que 12 años me mandaron una familia vasca que él conocía mucho me mandó una guitarra yo la recibí en Uruguay fueron cosas cosas muy bonitas en ese periodo de tiempo que pasaron no recuerdo cuál era la segunda parte se me había a mí influenciado yo creo que bueno es de público conocimiento de que yo también sigo con la música o sea yo también hago un poco lo mismo y en muchas cosas estamos siguiendo el mismo camino o hacemos un poco las mismas cosas sí me influenció mucho es más yo yo me crío musicalmente me invento musicalmente me transformo como músico en Europa aquí en Holanda este pero con el correr de los años voy descubriendo cosas de mí mismo que están muy adentro y yo termino escribiéndole a mi pueblo igual que él o sea la base de su obra es su pueblo y su gente este y yo en el último disco termino por ejemplo editando tres o cuatro canciones que hablan de mi pueblo la forma de cantar mía no es que yo lo imite es que tengo una voz en ciertos momentos bastante parecida a él y la forma de cantar también un poco pero bueno es una cosa natural yo me crié nací con él ahí en eso entonces este yo creo que 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 es ineludible que realmente me 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 influencie este y bueno como me influenció el mi gusto por la música el mi gusto por la profesión no por la música por la profesión que es muy dura que es muy jodida que tenés que bancarte millones de cosas y gratis además este obviamente también me influenció en la forma de decir las cosas no aclaro no no trato de imitar al contrario muchas veces me gustaría divorciarme un poco de eso porque la comparación es ineludible todo el mundo compara y más en el Uruguay este y en la Argentina también este pero viste sí sí obviamente hay una hay una influencia tácita en 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 mí bueno lo que el pobre creo que no era pobre era o sea tenían de comer y conocí muy bien a su madre y ella cocinaba muy muy buena o sea la madre trabajaba el padre trabajaba había dinero en la casa la única cosa que yo diría que marca un poco el bueno digamos la clase social es que él a los 14 años tenía que ir a trabajar y era un alumno excelente entonces los profesores de su liceo vinieron a hablar con la madre y dijeron por favor déjale seguir estudiando es un alumno muy 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 bueno con mucho talento y la madre decía no él es número 6 los otros hijos también a los 14 años tenía que ir a la fábrica y bueno allí él decidió con unos otros amigos formar el liceo nocturno y todos los profesores colaboraron y conozco otros otros estudiantes que hicieron el liceo con el liceo nocturno o sea este del ambiente pobre bueno él siempre digamos refiere a este tema pero había de todo y además lo que no había como por ejemplo la enseñanza secundaria lo arreglaron él lo arreglaron él y sus otros amigos no bueno lo que bueno él se fue a vivir en buenos aires después fue a españa de españa lo echaron él vivía en san sebastián fue el régimen franquista después fue a parís y viviendo en parís nosotros nos conocimos que fue sobre 76 77 y en enero 79 nos bueno empezó nuestra relación y bueno después vas a hablar con maris y yo vivía en la casa de maris y él se instaló en la casa de maris y ahí escribió los amigos nieve y sol sobre tu techo que era desde la desde la ventana de la casa de maris veíamos toda la nieve sobre los techos y bueno era una canción muy preciosa una canción preciosa también bueno ahí en esta casa de maris escribió muchas canciones escribió no me olvides canción de amor escribió los amigos angelitos bueno ahí sus temas son el amor la muerte pero también como él decía la bronca con los niños desaparecidos una canción preciosa también no hay otro secreto es que cocinaba muy bien y hacía platos del modo de su mamá su mamá le había enseñado añadir ingredientes a la olla y lo hacía en el momento justo y así creaba un plato de de pasta por ejemplo y cocinaba para nosotras José tiene fama de haber bebido mucho en su vida y es una fama ganada y merecida pero también como te dije al inicio era un poco para vencer su timidez pero entre amigos y eso es una cosa que se ha perdido un poco estar en el bar tomando y hablando de filosofía de fútbol de poesía de cine él era un gran conocedor del cine cuando yo empecé a trabajar en una radio aquí en Amsterdam que empecé justamente con Alejandro Carvajal el hijo él después me dio cantidad de material para la radio pero sobre todo ideas y nombres de artistas conocía mucho él trabajó en radio también en Uruguay entonces sabía muchísimo y no era para nada egoísta y repartía su conocimiento recuerdo así con mucho gariño una anécdota que conté en un artículo sobre él pero la voy a contar aquí porque me encanta salimos a tomar y como en años anteriores lo habíamos hecho con otro amigo del alma Marcelino Guerra que fue quien me presentó José en un momento estábamos muy mareados los dos muy cerca del Melekbech aquí en Amsterdam no podíamos andar en bicicleta entonces había mucha gente entonces íbamos con las bicicletas tomadas así y en un momento perdimos el equilibrio y él se cayó entonces estaba en el piso pero yo tuve que dejar la bicicleta apoyada en algún lugar volver a levantarlo y en el momento en que me agaché dije voy a perder el equilibrio me voy a caer yo también y entonces José me mira entiende lo que me está pasando y se empieza a reír y yo me empiezo a reír también y en ese momento pasaban dos muchachas holandesas y una comenzó a insultarme porque en lugar de ayudar a mi amigo que se había caído me estaba riendo de él pero yo tampoco podía explicarle a esa muchacha muy solidaria que fue y me ayudó a levantarse que si no me tenía que ayudar a mí también sí y después bueno haber compartido con con José tantas tantas cenas y almuerzos junto a su familia aquí sí esas son las cosas que tengo es que hay tantas cosas vividas bueno capaz que su su sentido de humor que no sé cómo describirlo pero le encantaba tipo darme vergüenza cuando me llevaba a la escuela se ponía gorros raros y cantaba canciones raras y yo al principio me moría y pensaba no 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 me puede hacer esto pero después en algún momento me empezó a gustar y al final salía igual así que sin sin vergüenza voy a mencionar dos una es cuando yo tenía dos años que vivíamos en un en un lugar que se le decían el gallinero porque es más había sido un gallinero un gallinero eh industrial no era era como una barraca un barracón muy largo en las afueras de Juan Lacaze Villa Pancha este y nosotros vivíamos ahí él trabajaba en la fábrica este mi hermana ya había nacido tengo dos años de diferencia eh trabajaba en la fábrica y él él siempre trabajó por periodos en la fábrica porque o sea nunca le gustó la fábrica en realidad a ningún músico le gusta trabajar en la fábrica en realidad trabajar si bien trabajamos mucho en lo que nos gusta eh y me acuerdo me acuerdo hoy tenía dos años cuando de repente me dice estábamos ahí en esa casa no tenía piso me acuerdo el piso era como de de tierra en pedazos en otros en otros de hormigón era era realmente vivíamos precariamente en esa época este quiero dejarlo claro que venimos de ahí nosotros de eso me pregunta dice ¿qué pasa? dice ¿trajiste el agua y el pastito y pusiste los zapatitos? y yo no entendía nada ¿pero por qué? ¿qué pasa? dice porque esta noche vienen los reyes dice entonces tenés que ir a buscar cortar pastito agua ponerle para los camellos y los zapatitos para que te dejen los regalos ahí yo quedé ¿viste? era la primera vez que era consciente de que eso existía y bueno al otro día me acuerdo que un montón me acuerdo que en esa época te estoy hablando del año 65 seguramente una cosa así había habido un boom muy grande de las cosas de plástico ¿no? entonces como ahora está el boom de las cosas chinas que son muy baratas y en vez de un autito a tu hijo le podés comprar 5 ¿no? de mala calidad pero bueno 5 al fin rompes uno y se tenés el otro bueno en esa época estaba el boom de las cosas de plástico y había un montón de cosas de plástico tarritos para la playa pelotas cucharitas me acuerdo me acuerdo que bueno al otro día era impresionante la cantidad de cosas que había recibido y después la otra la otra anécdota fue en el 2007 cuando el tipo hacía muchos años ya que no nos veíamos nosotros tuvimos un par de periodos que no nos vimos durante muchos años este la otra fue cuando me llama para hacer una gira por Estados Unidos y Canadá como bajista ya o sea ahí es la primera vez que yo me doy cuenta que mi padre me toma en serio como músico este y bueno fue una para mí una alegría muy grande este poder compartir con él eso parte de su vida parte de su obra y haber sido parte de su grupo este por lo menos un un chiquitito ahí de tiempo pero bueno eso me dejó me dejó muy satisfecho lleno de 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 ilusión porque realmente yo había una cosa que yo quería era compartir con mi viejo esta parte mía muy importante que es la música y de él también y hasta ese momento no habíamos tenido oportunidad y te estoy hablando del 2007 lo que siempre pasaba que donde él iba que la gente se acordaba de él que me acuerdo por ejemplo que tenía un problema no se sabía exactamente qué y estaba en el hospital de Fou y de pronto los médicos por Google descubrieron que él era el sabalero y yo me acuerdo toda esta gente alrededor de su cama así asombrado ah usted es el famoso sabalero fue muy lindo estas cosas y él era muy discreto o sea yo cuando lo conocí en Holanda y no tenía idea de que la importancia de él en Uruguay entonces cuando llegaba con el barco de Buenos Aires a Uruguay y vi toda esta multitud de gente cuando cantó con su banda en el estadio yo no podía creer y muchas veces me pasaba tanta gente en un estadio abierto para él era muy discreto era un hombre muy carismático pero sumamente discreto y cuando pasaron estas cosas como con los médicos por ejemplo bueno él se reía muy tierno un hombre 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 Gracias por ver el video.